Y es muy triste Y es muy triste Feliz cumpleaños Kîkann Feliz cumpleaños Criiiis Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Un fuerte abrazo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Criiiis! Feliz cumpleaños Cris Feliz cumpleaños Cris Feliz cumpleaños Cris Te mando un abrazo Feliz cumpleaños Un abrazo grandisísimo Un abrazo Vamos a bailar Besos Un año padrísimo